Mi madre, cuando vino acá, una de las hermanas de ella tenía mucha vinculación con la Teresiana, las monjas teresianas, que son monjas que no tienen hábito monjil, entonces le consiguieron un trabajo para que ella fuera cuidadora de una escuela que tenía la Sociedad de Instrucción Primaria en Recoleta, y yo me crié ahí en Recoleta, entre la escuela normal y Recoleta. Y usted me dice, ¿cómo me vinculé con el Partido Radical? Porque la sexta comuna del Partido Radical tenía una sede muy bonita ahí en Recoleta, a dos cuadras del Mapocho. Y los amigos que yo tenía en el barrio eran todos hijos de Radicales y pertenecían a la Juventud Radical. Entonces un día me dijeron si yo quería entrar a la Juventud Radical, y yo les dije que sí. Y fui a la Juventud Radical, tenía 16 años. Era muy agradable porque teníamos reuniones una vez por semana, y por ejemplo, cuando vino la campaña presidencial de Gabriel González Videla, nosotros, la Juventud Radical salía a hacer lo mismo que hacen los cabros ahora, pegar carteles, ayudar en las actividades que hacía la Asamblea. Y me acuerdo que en la elección de González Videla, yo tenía creo que era 18 años, nosotros salimos a repartir los sándwiches y las bebidas que se les llevaba en esa época, creo que hoy también lo hacen a la gente nuestra que estaba en las mesas. Y así me fui encariñando con el Partido Radical. Posteriormente, cuando me recibí de profesor, entré al grupo de profesores radicales, fui miembro de la Unión Nacional de Profesores de Chile, de representación del Partido Radical. El Partido Radical era muy fuerte en el magisterio. El Partido Radical